El IBEX ha cerrado este viernes una semana prácticamente perfecta. Tan solo ha terminado una sesión en rojo, la del jueves. En el cómputo semanal ha avanzado cerca de un 2,7%, aunque el selectivo español ha pasado a un segundo plano en esta última sesión. Sabadell y BBVA han sido los protagonistas indiscutibles de la jornada. Ambas financieras han informado a primera hora de la mañana que han cancelado las negociaciones de su fusión. Una noticia que ha tenido repercusiones contrarias en el parqué. BBVA, el grupo más grande de los dos, ha liderado las alzas con un avance del 5%, mientras que Sabadell ha liderado las caídas y se ha desplomado un 13,6%. Mientras tanto, en Wall Street ha vuelto la subida hasta el parón por acción de gracias. Los principales índices neoyorquinos van camino de cerrar uno de los mejores meses de su historia y mirar muy de cerca sus máximos históricos.